Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque. En este video les voy a estar mostrando el token que más me gusta para sostenerlo durante el mercado de osos. Yo siento que este token ha tocado fondo y ha rebotado. Y es posible que vuelva a tocar estos fondos, pero el hecho de que hay tanta resistencia lo hace muy valioso. Así que vamos a revisarlo. Hay un par de ellos, pero también vamos a hablar de algunos que yo pienso que simplemente no valen la pena. A sostener si no sabemos dónde está el fondo. Y uno de ellos es Drip Network. Sabemos que este token ha tocado fondo de 53 centavos. Y yo pienso que va a irse mucho más abajo hasta que salgan las utilidades. Puede que se vaya a los 20 centavos, quizás 10 centavos. Quien sabe si se vaya a cero, nunca sabes uno, pero yo lo dudo. Pienso que se va a mantener ahí entre los 20 a 50 centavos. A Cake es uno muy bueno para sostener. Los APR están muy buenos. Y es un token que te puede estar pagando durante el mercado bajista. Es un token que yo quería comprar y que quiero comprar, pero que todavía hay uno que es más importante para mí. Porque Cake también ha tocado fondo de los 3 dólares, pero está rebotando hasta los 4, 3 dólares. Se ha mantenido entre los 70 centavos y el 4 dólares con 10 centavos, algo así. Y ahorita cayó bastante eso. Es momento oportuno, oportuno la verdad. Lastimosamente, prefiero comprar otros tokens. EMP. EMP no sé, men. Esta cosa... Yo quiero entrar, pero me da miedo. Yo simplemente... EMP ahorita me voy a estar quieto. Voy a ver qué pasa. Me gusta mucho, pero me voy a estar quieto un rato. Vamos a verlo nomás. Pero es un token que, teóricamente, si tú estás en el reactor o en el detonator, te puede estar pagando en el mercado bajista. Tú acá puedes estar cosechando tokens y estar sacando ganancias. Yo no tengo nada aquí, como lo pueden ver. Pero ya, es uno de esos. Yo pienso que este, al momento, está más o menos. Pero este es el peor de todos. Yo mejor le recomendaría DRIP o PancakeSwap. Pero ya saben, estas recomendaciones tienen que ustedes ser responsables. Ahora, el token que más me gusta... Bueno, este no, no. Perdón, este es el Animal Farm. El token de dogs, como les dije, que cuando la gente empezara a vender iba a caer. ¡Vualá! Ahí está. Entonces, estoy esperando que llegue a los 25 dólares para comprarme los dogs que me hacen falta. Para yo poder tener ahí 15 dogs en mi portafolio. En mi meta es obtener 15 dogs. Entonces, PIX, quizás compre, pero estoy esperando que caigan más. Quiero que caigan por lo menos a... No sé, yo diría si caigan unos 50 dólares, pues ahí compraría. Pero ahorita todavía no. Pienso que van a caer mucho más los PIX. Especialmente si el mercado sigue bajista, ¿verdad? Ahora, el otro token que me gusta... Y que prefiero que todos esos es MDB. Porque MDB es una plataforma muy buena. Pero no he comprado tokens. Quería comprar ayer, pero no compré. Les voy a decir por qué. Porque Xenia se ha derrumbado. ¿Dónde está Xenia? A mí, ¿cómo se llama? ¿Phoenix? No, 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 Phoenix. ¿Cómo se llama este otro token? Infinity. ¿Dónde está Infinity? ¿O era porque lo iban a sacar? Yo no entiendo qué pasó con Infinity. Pero decía aquí que había perdido toda la liquidez. Quizás se removieron la liquidez. Porque ya se venció el programa ese. No lo sé, pero déjenme armar otra acá. Porque se me frisa. No sé si mi computadora está hackeada o qué pedo. Pero no veo Xenia. Perdón, a Infinity. Quizás sacaron la liquidez. ¿O qué pasó? Yo no sé qué pasó con Infinity, perdón. Y por eso es que yo no he comprado más tokens de MDB. Pero MDB es mi misión. Conseguir tokens de MDB. Vean, acá yo compré parece que... ¿Cuánto compré acá? No me recuerdo. Pero estos tokens ahorita están bajo precio. Donde yo compré. Yo compré como a los 9.009. Y ahorita no sé cuánto está. MDB... Ahí está. So, está bajo de donde yo compré. Eso, estoy en pérdidas, pudiera decir. Pero es un token que yo creo mucho que en el mercado alcista... Papá, esto va a estar bueno. Pero necesito saber qué pasó con Infinity primero. Porque yo compré 100 dólares de Infinity para estar mineando MDB. Y mi Infinity ha desaparecido. ¿Qué pasó? Y además valía 8 centavos. Y no sé, simplemente no sé qué pasó. Necesito informarme sobre qué pasó. Pero ya, por eso no he comprado MDB. Pero es el token que me gusta más. Elephant Money está bueno para comprar. Pero es un token que si tú lo compras... No vas a estar generando ingresos. Y ese es el problema. Con MDB tú puedes estar generando un poquito de ingresos. Pero con Elephant... Los rebases son bien mínimos. Y si tú compras... Vean, está bueno para comprar. Entonces el problema es ese. No vamos a estar generando ingresos, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es... Algo que me pague en el mercado bajista. Esas pudieran ser las criptomonedas de Trunk. Con Binance US Dollar acá. Para ganar Trunk. Pudiera ser Stampede. Stampede está la verdad muy bueno. Bueno, a mí me está yendo bien al momento. El IPR todavía está decente, vean. Y pues acá yo estoy generando un poquito de dinero. Este es un protocolo bueno. Para estar generando dinero en el mercado bajista. Pero no sabemos... Bueno, sabemos que el fondo de Trunk es 19 centavos. Pero puede caer más, ¿verdad? Eso no es tan seguro, diría yo. Pero vean, el favorito... Vamos a terminar el video porque no quiero hacer tan largo el video. Es este. Es Dex Finance. Vean, estoy acumulando tokens... De share rectos. Vean, ayer me compré otro token. Sobre tengo 2.04. Ayer compré 1.04 acá. Y la verdad que este token ha estado pagando. Nunca ha dejado de pagar. Siempre está pagando. Vean, no ha pasado un día y acá se me generó 6 centavos. O sea, me ha generado 6 centavos. Compré en la noche como a las 8 de la noche. Eso ahorita son las 12. Tengo el chance de generar más o menos entre 8 a 10 centavos. Vamos a ver. Vamos a ver. Más noche yo voy a saber. Y llevo anotado todo lo que estoy haciendo acá con esta plataforma. Aquí está DexShare. Aquí están mis compras. Esa compra que hice antes de 29 dólares. Y ahorita compré 2.04 a 80... Que fueron 85 dólares. No, ahí me equivoqué. Ese es el total. Ah, no puse cuánto me costó. Pero anyways. Eso es lo que estoy haciendo con DexShare. Voy a llevar anotado ahí cuánto estoy invirtiendo. Y cuánto estoy cosechando, ¿verdad? Así estoy haciendo con MDP y Phoenix. El token de Phoenix. Entonces, esta vez quiero mantener un récord de todo. Para ver cómo son mis pérdidas y mis ganancias. Y ahora que ya sé cuáles son los protocolos que van a estar a largo plazo. Estos protocolos ya duraron. Ya están acá a largo plazo. Todos los protocolos que yo les he enseñado ahorita. Esos son protocolos que van a estar aquí durante buen rato. Porque ya hubieran hecho Rackpull. Ya hubieran hecho Exyscam. Ya hubieran inventado cualquier excusa para cambiar el sistema. Y decirte que tus fondos van a estar presos ahí. Cualquier pendejada hubieran hecho ya. Pero no. Estos protocolos están y están funcionando. Si alguien va a cambiar algo va a ser ForexShare. Por acá. Es el más peligroso de todos en ese estilo, ¿verdad? Xenia yo pienso que todo va a estar bien. Me gusta esto. Y DexFinance. Simplemente esto está mejor. Esa gente se mantiene desarrollando. Los Volts aquí Plus están poderosos. Eso lo voy a revisar otro día. Los Farms están buenos, vean. El USDX se ha mantenido a 6 centavos. Un dólar con 6 centavos. Y no ha cambiado. Eso quiere decir que por meses ha estado ahí. Podría comprar el USDX y el USDC. Y hacer ese par y estar ganando casi 50%. ¿Me entienden? Entonces es un buen lugar para ahorrar tus tokens. Pero definitivamente yo lo que quiero acumular es Dakeshare. Dakeshare, ¿verdad? Y a pesar de que el APR está bastante bajo. Y cada día baja más. Esta cosa sigue pagando. ¿Me entienden? Sigue pagando. Y mi misión es acumular 10 tokens. Eso es lo que quiero. 10 tokens no sería mucho. Yo pienso que van a ser como unos 400 dólares. A 500 dólares los que tengo que invertir acá. Para sostener 10 tokens. El problema es que ha subido de precio. Porque yo compré acá a 29 centavos. Mi primer Dakeshare. Porque compré antes, ¿verdad? Y saqué las ganancias. Y me fue muy bien. Y vendí. Yo creo que ahorita en vez de comprar este. Mejor debería comprar a Dex IRA. Que es el otro token de ellos, ¿verdad? Dex IRA, aquí está. Earnings Manager. Pero ahorita, vean. No tengo ningún Dex IRA. No tengo nada. Aquí me tendrían que aparecer. Pero no tengo nada. Y estos. Este token, pues, te está pagando BNB. Vean. Hice 8 dólares mientras yo sostenía. Se recuerdan que compré 70 dólares. Y se acuerdan que llegó a valer mi portafolio casi 500 dólares. Y lo vendí cuando estaba en 400 dólares. Algo así. Y mientras yo sostenía esos tokens. Me generó 8 dólares de BNB. So, ahorita está abajo del precio. Donde compré esos 70 dólares esa vez. Entonces, ahorita yo pudiera comprar otra vez 70 dólares. Y esperar a que suba de nuevo. Lo cual yo pienso que pueda pasar. Pero ya. Esta es la jugada que estoy. En la jugada que estoy ahorita. Estoy acumulando Dex Shear. Y voy a estar acumulando. Tal vez. Tal vez Dex IRA. Porque son protocolos que me van a estar pagando. Si el mercado bajista se prolonga. ¿Verdad? Puede que Dex Shear caiga más de precio. Pero ha rebotado de los 28 o 27 dólares. Yo alcancé a comprar los 29 dólares. Y ahorita lo malo es que está en 43 dólares. So, yo estoy esperando que hayan dips. ¿Verdad? Que este token baja a 35, 30 dólares. Y ahí comprar más tokens. Hasta yo acumular 10 tokens. Y ahí estarme quieto. 10 tokens yo sé que es poquito. ¿Verdad? Pudiera yo invertir 300, 400 dólares. Y yo tener mis 10 tokens. Es más, 88 por 2. Son 2 por 2. 1, 4, 8, 6. 88 por... Son como... Oye, no puedo hacer la matemática. Ahí háganlo ustedes. Pero son... Digamos que son entre 300 y 400 dólares. Eso es lo que yo planeo sostener acá. ¿Verdad? Y de ahí. Que pase lo que pase. ¿Verdad? Si se va a cero. Que se vaya a cero. Si este token llega a subir a 100 dólares. Pues boom. Tomo mis ganancias. Vendo 5 tokens. Y me quedo con 5 tokens. ¿Verdad? Para mí sostener 5 de estos. Estaría bien. Para mí no está mal. Pero... Mi plan es sostener 10 siempre. Y la otra estrategia que voy a hacer. Después que ya sostenga 10. Es que voy a empezar tal vez a ahorrar un par de tokens acá en el farm. Voy a venir. Voy a hacer par acá. Y como acá te están pagando en deck share. Quiere decir que voy a estar acumulando más deck share. ¿Verdad? Entonces... Si me empiezo a ahorrar un poquito de dinero acá. Y el deck share que estoy ganando sube de precio. Digamos que se va a 100 dólares. Pues puedo vender ese deck share que yo estoy ahorrando ahí. En vez de eliminar mi posición que tengo en regulation. ¿Verdad? Porque aquí siempre quiero mantener 10. Pero podría ahorrar dinero con USDX y USDC. Y es que me estén pagando en deck share. Y ese deck share ya lo ahorrando. Para cuando suba. ¡Bum! ¡Venga pa' acá! ¡Venga papá! Toma esa ganancia. ¿Verdad? Así que tenga mucho cuidado. Pero deck share man. Este protocolo es el mejor de todos estos ahorita para mí. Yo sé que el Animal Farm está pagando. Lo que no me gusta del Animal Farm. Es de que los... Por ejemplo los intereses son muy raros aquí. ¿Verdad? Por ejemplo en el Pigpen. Yo ni siquiera sé cuánto estoy ganando acá. No sé cuánto es el porcentaje diario. No te lo dicen. Tú tienes que usar otras cosas para saber cuánto estás ganando. Vean yo tengo un dólar ganado ahorita ahí. Pero no sé cuánto me está pagando por día. No es claro ¿verdad? Si te vas al Doge Pound. Estaban hablando de que habían acumulado 10% para el Auro Compounding. Que al Linear Pool le habían quitado 10%. ¿Me entiendes? Es muy... No se sabe. ¿Cuánto estoy ganando yo por mis Doge acá? Tengo 7.13 Doge. ¿Cuánto estoy ganando diario aquí? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Es el 10%? ¿Es 50%? ¿Cuánto es? ¿Por qué no me dejan saber? Entonces son cositas que no me gustan. ¿Verdad? Por eso... Pero está bueno. Puedes sostener Doge y también estar ganando criptomonedas todos los días. ¿Verdad? Por ejemplo BIMB. Es un token también que está muy bueno. Pero que sabemos que va a caer de precio. Es bien obvio porque la gente ahorita está empezando a vender. Porque ya tienen sus Doge acá. Lo pueden sacar. Y ya los impuestos ya no le cobran 90%. Sino que más bien le cobran... Yo creo que... ¿Cuánto era? ¿2%? ¿O 0%? Ya ni sé. Porque yo no quiero vender Doge. Yo quiero comprar. No sé cuánto es que uno paga. Pero aquí están. Yo pudiera vender estos Doge. Y ahí está el Tax Reduction. Entonces... Bueno, acá. Este lado más bien Linear. So ya. No sé cómo funciona eso para vender. Pero yo sé que al llegar acá a 90% o 100%. Pues yo puedo vender esos Doge, ¿verdad? Pero si uno está en ganancia también, ¿verdad? Entonces es mucho más difícil. Dex Finance es bien recto. Tú compras un Dex. Lo metes acá. Te empieza a generar dinero. Y listo. Nada. No tiene mucha matemática. Listo. Boom. Lo compras. Empiezas a generar intereses. Vámonos. Y el Animal Farm es muy confuso, ¿verdad? Hace muy confuso esta pendejada. Entonces, eso no me gusta. Sinia. Muy fácil de entender también. Tú compras. Los pones a hacer staking. Y listo. Empiezas a generar intereses. Aquí están. Aquí están. Generando intereses. Generando intereses. Perdón. Generando intereses. Intereses. Me entienden. Muy fácil. Los pones a hacer staking. Y ya. Generas interés. Igual EMP. Igual Drip Network. Tú lo metes. Sabes que está generando intereses. Bien recto el proceso. PancakeSwap. Igual también. Solo que aquí tienes que tener preso tu dinero. Hasta por. No me acuerdo cuánto era. 42 semanas dice. Nah. Mi madre. Está muy loco eso. Me entienden. Stampy ya saben que ahí tiene que depositar ese dinero para siempre. Y quedarse ganando esto. Es lo malo de esto. Y si lo deposita acá en el stake. Puede ganar un APR de 25%. El problema con Trunk. Es de que no sabemos a cuánto va a llegar el fondo. ¿Verdad? Ahí sí se va a recuperar. Si algún día se recupera. Si usted compra mil dólares de Trunk. Puede que mañana esos mil dólares le valgan 600 dólares. Y a pesar de que usted ha ganado buen APR. De nada le va a servir. Ese es el problema con eso. Igual puede pasar con Dex Finance. Pero bueno. Yo creo que Dex Finance ha tenido un rebote muy bonito. De 27 dólares. Subir a 43 dólares. Ayer estaba en 44. Es algo muy bonito. ¿Me entienden? Entonces es un protocolo que me tiene muy excitado. Y que siento que fue pérdida mía. No comprar más tokens. Cuando estos estaban a menos de 30 dólares. Porque pude haber comprado mis 10 tokens ahí mismo. El problema es que como soy humano. Sí me dio miedo de que este se fuera a 20 dólares. Y no compré. ¿Verdad? Pero definitivamente un token que está rebotando ahorita. Y esperemos que se mantenga así. Vean. 30 días. Miren. Boom. Aquí marca mucho más abajo esto. Vean. Aquí está el fondo. ¿Cuánto marca el fondo? Vamos a ver. Nomás lo quiero enseñar. Pero vean. Mira. Aquí marca 26. Sí llegó a 20 dólares por aquí. 21 y algo dice. Ahí está. 20 dólares. Y luego ha ido subiendo poquito a poco. Vean. Ha perdido 89%. Algunos de estos tokens ya saben que ha perdido mucho más que eso. ¿Cuánto ha perdido Drip Network? 98%. Vamos a ver cuánto ha perdido EMP. EMP. EMP Money. Ni siquiera está actualizado esto. So está botado. EMP Share. Vamos a ver. 99%. Man. Imagínate. Tú tenías 100 dólares de EMP Share. Ahorita tú tienes. Si tenías 100 dólares. Ahorita tienes un dólar. Eso no. No. Nada bueno. Ahí. No ha rebotado. Y va más para abajo. Es lo peor. Ahora vamos a ver los PIGs. ¿Cómo se dice PIGs? AFP. ¿Verdad? Vamos a ver los PIGs cómo andan. Me ha caído 49%. No es tan malo, pero sabemos que tiene el potencial de seguir cayendo. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver DOGS. Yo sé que ahorita va a estar la línea hacia abajo. AFDog. Ah, no me la tira. Ok, pero ese es el punto. Ok, Elephant. Ah, ya saben. Sí, MDP cómo andará. MDP. Vean, 55%. Y la línea se ve hacia abajo. Ya, la línea está hacia abajo. No se ve muy bien, que se diga. Aunque, vean, ahí hay bastante estabilidad. Bueno, ahí hay estabilidad para abajo. Ah, no, no se ve bien la cosa esta, ven. Pero definitivamente el DexShot sí se ve bien, ven. ¡Diablo! Este video yo lo quería hacer de 10 minutos. Me llevo 20 minutos hablando paja, ven. Ah, es que las criptomonedas me emocionan, gente. Esta cosa es estupenda, ven. Ahí los dejo. Cuídense mucho. Y recuerden, no sean tan degenerados. Chao, chao.